Casi que me voy Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo Hola, ¿qué tal? Estamos en Portada, Colombia Después de cuatro años otra vez acá Para el público comotano Estamos muy contentos Bueno, nos esperamos a todos mañana Y esperamos volver a más seguido, a ver Mucho más allá Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada minuto es eterno Cuando no estás junto a mí Piénsame mi amor Piénsame como yo a ti Cada momento es eterno Porque estás lejos de mí Tan suave como es tu piel